¿Qué es la estrategia de especialización inteligente? Hemos intentado desarrollar una estrategia de especialización inteligente que trabaje un ámbito que en el País Vasco cuenta con una completa cadena de valor, como el ámbito de la energía, donde tenemos capacidades empresariales y científico-tecnológicas muy relevantes. Un ámbito más horizontal como fabricación avanzada, en el que puede tener cabida sectores industriales diversos y un ámbito de futuro en el que la diversificación basada en ciencia y tecnología puede aportarnos el crecer en intensidad tecnológica como región, como son las biociencias aplicadas a la salud humana. Además, un ámbito en el que convergen los intereses de al menos dos departamentos del Gobierno, como es el de desarrollo económico y competitividad y el de salud. Simplemente citar las tres grandes líneas maestras que, tanto en la iniciativa de materiales primas como en la estrategia de la Unión, se han identificado para abordar este problema. El primero es el de asegurar la igualdad de condiciones de acceso a los recursos en países terceros y fomentar el suministro sostenible. Esto principalmente, estamos hablando de la acción de la diplomacia con grandes proveedores como China o en acuerdos con países tan dependientes como Europa, como puedan ser Japón y Estados Unidos, en llegar a acuerdos de cooperación en el marco de instituciones como el G8 o la OECD, o a llegar a acuerdos también comerciales en el marco de la OMC, etc. Los grupos de trabajo son gente, expertos en diferentes temas relacionados con los materiales críticos que aportan su conocimiento, aportan sus puestos de vista, sus ideas a la hora de definir un plan estratégico de la IP para implementar el trabajo de esa IP. En esos grupos de trabajo, que os explicaré un poquito más tarde, hay gente de Tecnalia, hay gente de empresas vascas participando en eso. Están ayudando a definir cuál es el plan estratégico de la IP para ayudar a llevar realmente a mercado todas esas soluciones que se deben implementar para asegurar el suministro de las materias primas. Como os he dicho, no tiene financiación la IP. La IP ni financia proyectos, ni da dinero a empresas, ni nada. Eso solamente define cuáles son los pasos a seguir para asegurar el suministro de esas materias primas. Lo que sí tiene una cosa muy importante en la IP es que influye en qué se financia en los diferentes programas de la Unión Europea en el campo de las materias primas. Ellos no tienen dinero, no dan dinero, pero sí deciden, sí tienen una voz muy importante a la hora de influir qué es lo que va a financiar la Unión Europea en el campo de las materias primas. Ellos tienen capacidad de influir en qué se va a financiar en fondos estructurales, qué es lo que puede financiar el Banco Europeo de Inversiones. Por ejemplo, también influyen en el programa LIFE. Y cosa importante, yo creo que es la más importante, que influyen y mucho en los topics que se incluyen en las diferentes llamadas de Horizon 2020 en el campo de raw materials. Realmente los que tienen la mayor capacidad de influir en qué es lo que se va a financiar, en qué topics se van a incluir en Horizon 2020 relacionados con raw materials, es la IP de materias críticas. Me parece impresionante que Euskadi importe residuos de muchas partes de Europa y cuando son residuos buenos, como son las magnesitas de alta calidad, la gran parte se va al extranjero. Primero va a otra parte de España y después se va a toda Alemania. Y no es el único, ayer me decía Petronero lo mismo. No, no, mis catalizadores todos a Alemania, claro. ¿A dónde? Si no tengo sitio aquí para arreglar. Nadie me lo hace. La magnesita buena me la quitan de la mano los alemanes. Es impresionante cómo realmente los flujos buenos se van para allá. Claro, estos señores han desarrollado sus estrategias, sus políticas y su colaboración pública o privada. Y claro, desde ahí son como los chinos, están aprovechando los materiales que les interesan. No son residuos para ellos, son materiales de alto valor. Otro es, por ejemplo, el aluminio. Os enseño uno y diréis, ¿el aluminio es crítico? Pues en parte sí. Y aparte de crítico, es un problema medioambiental. El aluminio se extrae de la bausita. Para obtener un kilo de aluminio necesitamos tener cuatro kilos de material, siempre y cuando el mineral esté enriquecido con un 50 o un 60% de aluminio. En España, por ejemplo, las minas que hay en España de bausita tienen un enriquecimiento, digamos, de aluminio del 35%. Claro, os podéis imaginar la cantidad de bausita que tienes que obtener. Entonces, eso genera que esos tres kilos que tengo de material, porque os he dicho que de cada cuatro kilos de mina, tres se van en residuos. Bueno, pues esos tres generan, os recordáis, hace unos años hubo, creo que fue Polonia o Yugoslavia, que se rompió una balsa y manchó todo el río de color rojo. No sé si recordáis, salió en todas las prensas y demás. Bueno, pues ese color rojo es lo que llaman los lodos rojos y es el residuo que genera, digamos, la bausita. Entonces, en España tenemos muchas balsas de esas que están llenas de bausita. Bueno, pues ese es un tema que todo el mundo está investigando. ¿Cómo recuperar? ¿Y por qué? Porque ahí están muy ricos en hierro, manganeso, todos los minerales que estamos hablando aquí, ahí hay minerales muy ricos que se pueden extraer. Los usos del refractario, pues bueno, el uso principal del refractario va dirigido a la cirurgia, al acero, que es donde estamos nosotros. Y luego hay diferentes usos, como pueden ser el cemento, cal, cerámica, vidrio, petroquímica, no cerroso y otros. Os he puesto ahí una frase para que tengáis una referencia. Se estima que por cada tonelada de acero se consumen 11 kilos de refractario. Es una estimación. Pero como vemos, digamos, la aplicación o donde va destinado la gran parte de todos los refractarios es el acero. Estos refractarios tienen una durabilidad, puede ir desde unas horas hasta varios años, depende del sector, de la aplicación, y dependen, pues bueno, de la corrosión térmica que tengan, es una parte un poco más técnica, del choque térmico, de la corrosión mecánica, abrasión, erosión y de la corrosión química. La tecnología de reluctancia síncrona, por ejemplo, que sería una de las alternativas a los motores de imanes permanentes, ya está desarrollada, de hecho ya está en el mercado, no por empresas vascas, sino por empresas que dominan el sector, multinacionales, tipo ABB, Siemens, etc. Y lo que supone es una gran ventaja en cuanto a que prácticamente teniendo las mismas prestaciones no requieren ni imanes, ni siquiera aluminio, que sería otro de los elementos que se utilizan los motores. Ahí vienen unas cuantas ventajas que no son pocas que tienen los motores de reluctancia síncrona, pero sobre todo la mayor es esta, que el rotor donde otros motores llevan imanes o aluminio, pues estos llevan aire, y el aire de momento hasta que no se privatice es gratis. Entonces esto es una gran ventaja, lo que pasa es que lleva un desarrollo de I más D, de electrónica, sin entrar en temas técnicos, para controlar los campos magnéticos que permiten que funcionen como otro motor, que es considerable. A día de hoy, todavía, que yo sepa, no lo tenemos en la CAP, no lideramos este aspecto. Respecto a los materiales, pues tengo que decir que en este tipo de aparatos se encuentra, como podéis imaginar, todo tipo de materiales. O sea, cualquier cosa que se ponga de moda, que puede ser útil reciclar, pues todos lo encontramos ahí prácticamente. No obstante, hay una serie de materiales tradicionales que aparecen en los aparatos eléctricos y electrónicos, que son el acero, el plástico, el aluminio y el cobre. En todos ellos caben líneas de investigación para desarrollarlos más todavía, porque muchas veces son reciclados muy básicos. Por ejemplo, en el tema del acero, cabe profundizar en el acero inoxidable y, bueno, pues irte a por el cromo, el níquel y demás. En los plásticos, bueno, pues es un mundo, hay una variedad de plástico increíble y, bueno, queda muchísimo por hacer. En los aluminios, pues está por ver la separación de aluminios por diferentes tipos de aleaciones, pues pesadas, ligeras, etcétera. O sea, hay todo un mundo y más de en torno a este tipo de material. ¡Gracias!